Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Si cerramos este proceso, nos vamos a encontrar que hasta la semana pasada, en lugar de arrepentirse, el queridante, el queridante ha mantenido ya de manera directa, dolosa y tratando de amedrentar la individuidad familiar de la queridante particular, con mensajes, situaciones, noticias, tomando su nombre, abriendo teléfonos al público para que el público pueda lanzar improperios contra la queridante particular. Es decir, no existe ningún arrepentimiento. Por lo cual, nuestra parte, como medida coercitiva, señora juez, la pena mínima de uno, máxima de cuatro, estamos pidiendo como pena imponerse la pena máxima de cuatro años y en forma efectiva solicitamos la pena máxima. Estamos pidiendo, dentro de esta etapa acusatoria directa por parte de la queridante particular, la pena máxima de cuatro años, pena efectiva, primativa y libertad, la reparación civil de 250.000 dólares americanos, y como pena accesoria, por un hecho es flagrante que se viene demostrando que este estudio ha sido visualizado en todos los medios de comunicación, especialmente por el queridante que ha atacado no solamente y a la queridante particular, sino al abogado Quinarla y a todas las demás personas que estamos dentro de este proceso, con un ánimo seguro de seguir a través de los medios de comunicación, vertiendo opiniones a fin de crear zozobra en la provincia de Azcope. El objetivo es que nosotros tenemos que poner un punto final a esto. Y como se ha pedido en el postulatorio, señora Reyes, consideramos que se debe dar una pena accesoria, y esta pena accesoria que solicitamos en esta comisión directa como alegato final de clausura, se establece en la pena de cinco años de inhabilitación para que enganza la actividad, porque no es periodista de profesión, la actividad de interiorista, y a la vez cinco años también de inhabilitación en el ejercicio de la profesión de abogado, dado que el GDIA tiene la posición de ser abogado adremiado del Colegio de Abogados de Realidad. Resumo entonces cuatro años de pena de privativa libertad efectiva, como pena solicitada, reparación civil de 250.000 dólares americanos, como regla de conducta, dentro de la regla de conducta en caso de imponer una pena suspendida, y a la vez la pena accesoria de cinco años de suspensión en el ejercicio de identidad de la profesión de periodismo y de la de abogado, por lo cual se ha acreditado que el citado del GDIA es abogado adremiado del Colegio de Abogados de Realidad. Acá tengo la portada de carejas de las fotografías carnaval de los viáticos, fotografías tomadas de congresistas en el Río de Janeiro, el congresista bebiendo licor, bailando con una bailarina, dormido, totalmente ebrio, no, a visitar de congresista. Nunca veía este estado de su tiempo en el asunto. No, a visitar de congresista. Nunca veía este estado de su tiempo en el asunto. De nuestra parte se ratificó en el pedido una pena privativa de cuatro años de pena efectiva por el delito contemplado en el artículo 157 del Código Penal, una reparación civil de 250.000 dólares americanos y a la vez la pena accesoria de inhabilitación de cinco años en el ejercicio de la profesión de abogado y de las labores que ejerce como periodista. No es estar totalmente equivocado y creemos y estamos en la certidumbre cierta, concreta y fehaciente de que el delito está aprobado en auto. ¿Por qué? Porque sencillamente no solamente hablamos de la menor redad. Como ustedes saben, esa publicación de la fotografía en donde aparece el alcalde, Alejandro Navarro Fernández, su esposa, la señora Patricia Marinho de Navarro y a la vez aparece la hija de esta señora y su nieta. Es un delito. ¿Por qué? Porque esa fotografía fue tomada en un balneario de Venezuela. En ese balneario estaban, en primer lugar, toda la familia y en una segunda fotografía en un yate. Eso corresponde a la vida íntima y privada de Patricia Marinho de Navarro. Y es ahí donde definitivamente se ha publicitado esta fotografía y se ha la misma enervado dentro de un medio de comunicación social como era el Canal 33 de Chocope. Más allá de eso, Alejandro Navarro sí es una figura pública y por lo tanto, todas las acciones dirigidas contra él podrían haber sido claramente establecidas dentro de los comentarios de este señor querellado. Más no así Patricia Marinho de Navarro porque definitivamente Patricia Marinho de Navarro tiene su vida íntima, su vida privada, que solamente debe ser llevada a los medios de comunicación social por consentimiento de ella, por conocimiento expreso de ella. Sin embargo, no existe un asentimiento por parte de ella para la publicación de esta fotografía que fuera recogida del Face. Es decir, el entorno familiar de Patricia Marinho de Navarro no es ella sola, es sus hijas, es su nieto. Y para salir o publicitar una fotografía de una vida privada, de una vida íntima, de un entorno familiar, tiene en todo caso que tener el asentimiento de ella. Si no se hace así, podría haber publicado la foto de Alejandro Navarro, pero hubiera cubierto los rostros de Patricia Marinho de Navarro, de su hija y su menor nieto. Creemos y estamos seguros en forma inequívoca que el planteamiento del querellado ha estado dirigido más que todo a una acción privada de difamación, más no a una acción privada donde la tutela que da al Estado en el ejercicio del artículo 157, doctrinamente hablando, estamos referidos a la intimidad personal y al entorno familiar privado que le corresponde a la querellante particular, en este caso, Patricia Marinho de Navarro. Es ahí donde está la secuela del proceso. Él ha hecho un entorno vibratorio en cuanto a sus alegatos de defensa, sosteniendo de manera íntegra que esto se refiere a una acción privada que él ha dirigido contra Alejandro Navarro la noticia, que no ha mencionado los nombres de Patricia Marinho de Navarro. Es más, ha cuestionado también que el video ha sido recogido de la página de elvayechicama.com. Sin embargo, hace un ligero cuestionamiento a que el video puede haberse ido editado. Sin embargo, en el mismo alegato se contradice donde afirma y alega de manera enfática que él ha publicitado esas dos fotografías, en donde incluso señala que quien debe ejercer los derechos de la menor edad debe ser, en todo caso, su madre y no su abuela. Lo manifiesta de esa manera. O sea, tiene una idea equívoca de qué es el entorno familiar, porque el entorno familiar no es solamente de Patricia Marinho de Navarro, sino todo el grupo de personas que están detrás de ella, como se refiere a su hija y a su nieta, es ahí donde él realmente ha equivocado su defensa. De todas maneras, nosotros vamos a ser respetuosos del ejercicio que se ha realizado dentro de la etapa procesal y vamos a esperar con el ánimo directo, con la satisfacción de poner una regla ejemplarizadora en contra de este señor y poner al final un coto a todas las amenazas, a todo el intento que ha hecho de desbaratar el orden, la imagen y las buenas costumbres de todas las personas, no solo hablamos de Patricia Marinho de Navarro. Creemos que hoy Patricia Marinho de Navarro le va a indicar a toda la población de Casagrande y a todo el pueblo de Ascope cómo se debe manejar una situación de este hecho para terminar con aquellas personas que utilizan los medios de comunicación para ofender la vida íntima y el entorno familiar de una persona. Este juicio debe terminar con una sentencia condenatoria. Nosotros hemos pedido, como lo vuelvo a repetir, la pena más alta, cuatro años de pena privativa y libertad, la estamos pidiendo efectiva, no suspendida, sino efectiva, dado el grado de consumo que se ha dado bajo esta pena. ¿Y por qué le digo el grado de consumación de la pena? Se ha dado porque ustedes han sido testigos y toda la población de Casagrande y de la provincia que este señor después de la denuncia han seguido una serie de actos y hechos que le dicen a su propia persona en el ánimo de reprochar la actividad que ha realizado al propalar estas dos fotografías en medios de comunicación masiva. Es decir, no existe un arrepentimiento, cosa que nuestra defensa lo ha hecho saber a la jueza. Porque una persona que comete un delito, lo mínimo que puede hacer, ustedes verán en televisión todos los días las noticias y hay gente que comete delitos y al otro día se está arrepintiendo, más allá de la condena que tienen que ponerle la sanción ejemplar que le tiene que dar el Estado a quien comete un delito. Sin embargo, este señor haciendo alusión todavía al delito es más, ha interferido de manera todavía más punzante en contra de la actividad personal de la queridante particular Patricia Marinho de Navarro. Por esta acción, por ese desecho nosotros ya estamos iniciando en el futuro un nuevo proceso porque vamos a querer limpiar de este tipo de personas y lo respeto a ustedes como periodistas no es una mordaza contra ustedes pero lo único que les implico y les digo y les recomiendo es que siempre debemos actuar con la verdad y sobre todo sin ofender ni entrar al cerco límite que establece la información que es la vida íntima la vida personal de un ser humano. Realmente ese ejemplo no tiene absolutamente nada que ver por algo la juez lo paralizó cuando él ni bien estuvo interveniendo en sus alegatos pero también le debo dejar en claro que de haberse procedido a esa interpretación que quería darle cuando estamos hablando nosotros de congresistas estamos hablando de personajes públicos y por lo tanto los personajes públicos sí pueden ser susceptibles de información por parte de los medios de comunicación masiva en el hecho concreto estamos hablando de la vida íntima y privada de la queridante Patricia Marinho de Navarro hemos visto posterior a este hecho de la denuncia de la acción privada interpuesta por Patricia Marinho de Navarro que este señor Greco Vladimir Augusto Quiroz Díaz abogado de profesión disque conductor televisivo en un medio de expresión televisiva valga la redundancia canal 11 de Chocope donde ha continuado con una serie de hechos dejaciones afirmaciones dejando espacio para llamadas telefónicas que lo único que han buscado es pasar el límite del honor pasar el límite de la intimidad de la señora Patricia Marinho de Navarro incluso ha tocado el nombre de mi persona como abogado defensor pero al margen de mi persona quiero dejar en claro que la señora Patricia Marinho de Navarro está interponiendo una futura denuncia penal ya no por el tema de la intimidad personal porque aquí se ha dejado telefónicamente hablar a una persona donde esta persona ha desatado una serie de argumentos que son mentiras que son inventos que lo único que han hecho es mortificar la paciencia y la tranquilidad de la persona de Patricia Marinho de Navarro esta denuncia de que es una acción privada por difamación agravada va a ser interpuesta en estos próximos días por parte de la señora en toda denuncia por difamación agravada directamente el conductor es el responsable solidariamente son la persona que ha llamado por teléfono no sé si será cierta o no tendrá que ponerla y precisarla y con lo cual será convocada a juicio y la responsabilidad solidaria va para el medio de comunicación en el cual se ha vertido estas expresiones si el día miércoles ha citado la señora juez del juzgado unipersonal penal de Escope para las 12 y 30 de mediodía la lectura de sentencia que estamos seguros que va a ser una sentencia condenatoria ejemplar y que será una muestra de que el pueblo de Escope el pueblo de Casa Grande a través de una líder como es la señora Patricia Marino de Navarro impondrá una sanción ejemplar contra este señor a fin de cautelar los derechos no solamente de ella sino de toda la población del Valle Chicama Chicama.p Noticias del Valle Chicama